Madre Mazzarello, un ejemplo de mujer, entrega y sacrificio por los demás sin esperar nada a cambio. Aconseja precisamente al estudio de las lenguas, que ella ciertamente inculta, pero con sabia lucidez y con singular previsión. Ve como un medio indispensable para llegar a otras almas. Es un modelo de vida que inspira a los y las jóvenes a buscar la santidad. Lo veremos a continuación en su historia. Esta historia comienza el 9 de mayo de 1837, día en que nace María Dominica Mazzarello, de padres campesinos y profundamente cristianos. José y Magdalena Calcaño. María Dominica Mazzarello era la primera de 10 hijos. Aprendió a leer de su padre y también fue él quien la inició en el trabajo de campo. Con la madre atendía a las tareas domésticas y a la educación de los hermanos. En la familia y en la parroquia se abrió al mundo de la fe, acompañada por un sacerdote rico en sabiduría y en entusiasmo apostólico, don Domingo Pestarín. Se mudó con su familia a una casa situada sobre una colina llamada Balponazca, donde su padre trabajaba como aparcero en unos viñedos. La Balponazca es una construcción rural antigua que se ha hecho sobre la campiña norte de Tano. Dista del pueblo una hora a pie y uno llega por entre las colinas que están cubiertas de viñedos. El tiempo vivido por May en la Balponazca transcurre entre la oración y el trabajo. Tal vez este sea para ella el momento más rico de toda la vida, ya que aquí se fundamentan su personalidad, siempre abierta a Dios y a los demás. La búsqueda de Dios es una constante en la vida espiritual de Madre Mazzarelli. Por eso, todas las tardes después de llegar del duro trabajo de los viñedos, se dirige hacia una ventanita que hay en esta casa, desde la cual se podía divisar la iglesia de Mornes. Ella se unía al pueblo en la oración, ya que a través de los ventanales se podía ver la luz de las velas. Y con el pensamiento, ella iba hasta el altar, se ponía ahí frente a Jesús sacramentado y le agradecía por la jornada vivida y le pedía su vención. Para nosotras, hijas de María Auxiliadora, la ventana es un ícono lleno de significado, ya que nos representa ese encuentro amoroso entre Madre Mazzarelli y el Señor, que es su opción vital. Y nos abre el horizonte a nosotras, para que así como ella, sepamos encontrarnos con Jesús en la oración y llevar a muchos jóvenes a su encuentro. Posteriormente, la familia Mazzarelli tuvo que dejar la Valponazca como consecuencia de un robo. Se trasladó nuevamente a Mornes y entre tanto, a 1860, llegó la epidemia del tifos. Ella contrajo la enfermedad y estuvo a puertas de la muerte. En esta prueba, se había conocido mejor a sí misma y había confiado a Dios todo su futuro. Acogía ahora una luz nueva, dedicarse a hacer el bien de las muchachas de Mornes, dejando el trabajo del campo y enseñando a las jóvenes el arte de la costura y el amor de Dios. El camino de la educación se abrió como un horizonte sin fronteras. La calle, que lleva desde la plaza a la iglesia parroquial, se convirtió entonces en un camino rico en presencias, taller de costura, oratorio lleno de sana diversión y de vida de fe. La primera casa de familia para niñas huérfanas y abandonadas. Pequeña comunidad de hijas de la Inmaculada y de muchachas internas y externas, al cual perteneció durante dieciséis años. Don Domingo Pestarino, párroco del pueblo y guía espiritual de Maín, y de los jóvenes del grupo de las hijas de la Inmaculada, fue quien le contó a Don Bosco que estas intrépidas jóvenes hacían lo que él y sus alicianos realizaban en el oratorio Valdoco en Turín. Ninguno de los dos, ni Maín ni Don Bosco, sabían de la existencia, ni del uno ni del otro, hasta el momento. Entonces, si Don Bosco y Maín no se conocían entre sí, ¿cómo fue su encuentro? Yo diría que fue un encuentro que cambió la vida de Don Bosco y la vida de Maín, y no solamente de ellos, sino la vida de todas las personas que pertenecemos y hemos pertenecido o han pertenecido a la familia salesiana. Les cuento que cuando Maín, aun siendo una joven del pueblo perteneciente a las hijas de la Inmaculada, se enteró por boca de Don Pestarino que Don Bosco iba a visitar Mornés en el año 1864, ella y todo su grupo se preparó para recibirlo a él y a todos sus jóvenes del oratorio. Luego de conocerlo y de hablar un poco con él, María Mazzarello quedó profundamente impresionada por la personalidad de este sacerdote, incluso llegó a decirle a sus compañeras, Don Bosco es un santo y yo lo siento. Este encuentro fue fundamental para los dos, porque Don Bosco encontró en las hijas de la Inmaculada a un grupo con experiencia de vida común, era un grupo receptivo al espíritu salesiano y con una inserción vital en la sociedad, no se quedaba cerrado solamente orando en la sacristía, era un grupo decidido a dedicarse a la promoción del pueblo y especialmente de la mujer. Esto produjo algunos años después que Don Bosco y Madre Mazzarello fundaran el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Sor, ahora cuéntanos cómo fue la fundación de las hijas de María Auxiliadora y en qué años surgió. Bueno, es verdad que el encuentro entre Don Bosco y Maín fue definitivo para la fundación de nuestro instituto, pero tenemos que irnos unos años atrás porque Don Bosco estuvo madurando la opción de abrir un instituto femenino religioso para la educación de las niñas y de las jóvenes. Él había constatado la pobreza en la que se encontraban muchas niñas de su época, la situación de abandono, la situación de precariedad, y estuvo en contacto con varios institutos religiosos. Es más, el Papa Pío IX lo animó a que llevara adelante esta opción. Y también él tuvo varios sueños y hechos extraordinarios contados por él mismo, donde, teniendo en cuenta su devoción mariana, donde ella misma, la Virgen María Lecia, cuida de ellas, que son mis hijas. Y mientras él maduraba este proyecto, en Mornés, Mayrin María Mazzarello, miembro de la Asociación de las Hijas de la Inmaculada, como ya hemos escuchado, animaba al grupo de jóvenes mujeres que se dedicaban a las chicas del pueblo, con el fin de enseñarles la habilidad de la costura y sobre todo para orientarlas a ser buenas cristianas y honradas ciudadanas. Y fíjense bien que aún no se había conocido con Don Bosco, pero ya tenía muy claro este proyecto. Dos sueños se encontraron convergiendo en este mismo ideal, hacer también para las chicas y las jóvenes una familia religiosa muy parecida o análoga a la de los salesianos, un nuevo carisma educativo para la iglesia. ¿Algo de la gracia de Dios? Para la fundación, Don Bosco escogió al grupo de las hijas de la Inmaculada de Mornés y Mayrin, o María Dominga Mazzarello, fue cofundadora y dio forma y desarrolló esta nueva institución. Entonces, el 5 de agosto de 1872, en la capilla del colegio de Mornés, ella y 11 mujeres, 11 religiosas más, hicieron su primera profesión religiosa y en ese momento se funda el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, nuestro instituto. Fue una celebración muy sencilla, pero muy bonita donde ellas dieron su primer sí y donde se abrió, donde inició este gran sueño del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Resulta que algo más que es muy importante resaltar es que ese grupo permaneció en la casa de la fundación unos 7 años, del 1872 al 1879. Y en esos años, que son pocos en realidad, se plasmó una identidad y una espiritualidad que tomó el nombre precisamente del pueblo del origen, el Espíritu de Mornés. Y es ahí de donde empezaron a salir sus cartas, y es de ahí de donde Madre Mazzarello y el primer grupo de hermanas, va a Anitza y siguen cultivando este espíritu de Mornés. Y qué decir de las expediciones misioneras a América Latina, de donde nacerán nuevas vocaciones. Y de donde nacen nuevas vocaciones, gracias también a ese espíritu de Mornés que vivieron estas primeras hijas de María Auxiliadora, y a las cartas que ella misma les envía para seguir cultivando ese amor y ese espíritu salesiano mornecino. Entonces, es una fundación muy linda, es una fundación que no nace de un día para otro, sino que se viene preparando desde antes. Después de conocer su historia, nos surgió una pregunta. Siendo Maín una mujer de escasa cultura, ¿con qué capacidad y con qué medios alcanzó a llegar al corazón de todos por medio de sus cartas? Jesús como centro de su vida María Mazzarello es una mujer que sobresale por la sencillez de su corazón. Su corazón sencillo es ejemplo de que está unida a Dios, colocando su amor siempre presente y como centro de todas sus cartas de manera espontánea y comunicativa. La alegría es una de sus características más sobresalientes. Se evidencia constantemente en sus cartas la invitación a estar alegres, siendo esta su razón de ser y vivir, y a su vez el motor que la impulsa a seguir adelante y continuar contagiando este sentimiento. Caridad, mujer virtuosa que ayude desinteresadamente a las personas que tenía a su alrededor al ver su necesidad. Todo lo hacía con decisión y fuerza enraizada en el amor de Cristo. En ella se hace vida lo que tanto repetía a sus hermanas. Obediencia Decía, solo se tiene un corazón obediente cuando se tiene a Jesús en el corazón, cuando se lucha por imitar la obediencia plena de Jesús. Humildad Una mujer sencilla y modesta, siempre dispuesta a aprender, respetaba y amaba a las personas de su entorno. Mujer intrépida Se sobrepuso a las dificultades, sacaba fuerza a la flaqueza, lanzándose a la aventura de formar a una nueva congregación. Inteligencia y temperamento reflexivo Ella era una mujer que la mayoría de su tiempo reflexionaba y pensaba, y con el tiempo formó un temperamento reflexivo que luego se plasma en sus cartas. Pues este temperamento va ligado con la inteligencia. Es ese aprendizaje que nos lleva al conocimiento emocional, y como ella a partir de sus pensamientos refleja lo que en esencia es. Libertad interior Main supo ver y reconocer las necesidades de su entorno, respetando los espacios. La libertad de darse y dar, una decisión valiente que lo transmite constantemente a las hermanas. Soluciones eficaces que siempre apuntan a la santidad con la regla salesiana. La libertad abre los horizontes, y las palabras no conducen al paraíso, son los hechos. Amor al trabajo La vocación de María Mazzarello es tan grande como la influencia que dejó en el mundo terrenal. Es la pasión de servir con el corazón que siempre está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Un silencio interior, una comunidad que está siempre dispuesta a la formación en valores y virtudes salesianas para las niñas y jóvenes. En la reconstrucción de María Mazzarello, en forma de rompecabezas, se visualiza A Madre Mazzarello, como maestra, amiga, líder y santa, que nos enseña a ver un modelo y ejemplo a seguir para todos los jóvenes. Mazzarello, en forma de rompecabezas, se visualiza A través de sus cartas. Mazzarello, en forma de rompecabezas, se visualiza 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 Mazzarello, en forma de rompecabezas, se visualiza